¡Suscríbete! ¡No se te hace nada, solo pasar! ¡Solamente cuando necesito que pase! ¡Bien! ¡Espacio! ¡Now la llave arriba! ¡Tiene que ir rápido! ¡Tiene que ir rápido! ¡Eso lo tiene que pasar y ir! ¡En los pies y ácidos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas rojas! ¡Ok! Siguiente verde un poquito me decimos con la cara abajo 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 verde ok, siguiente rojo voy a tocar el nudo de arriba voy a tocar de arriba, acuérdate que vos nos ha entrenado vamos a ver no es que se lesionó el de ultimo ya no estuvo viniendo pero el nudo no viene a tocar bien maché bien eso tío maché, ya casi llega va maché, descánsanos por gusto vamos tío maché que valga la pena 5 meses quédate ahí, quédate ahí punto de rojo ok siguiente verde la técnica no nos vaya dale puse el nudo puse el nudo bien no 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 hombre pendiente de cualquier cosa hombre pendiente de cualquier cosa no le duerman vamos eso eso vamos solo solo cuatro solo cuatro vamos pendiente los pendientes solo tres chicle solo tres solo tres dos chicle uno 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 dos pies dos pies bueno punto verde ok siguiente rojo siguiente rojo siguiente rojo siguiente rojo siguiente rojo es un 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 Vamos Pendientes hombre, pendientes Vamos Allí abajo Quédate, 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 bueno, punto rojo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Punto verde. Vamos, Hermes. dale tía termi que si puede no toques de arriba vamos mi amor calmado tía calmese tía el nudo del nudo 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 el nudo para abajo el nudo del nudo el nudo del nudo el nudo del nudo del nudo tranquila lo mejor no toques creo que te voy a ver aquí arriba vamos arriba o no vamos tranquila va bien bebé dale vamos que no se puede vamos tranquila que la va se puede ir repagando si querés ya va llevando vamos bien tranquila una semana en otro hospital vamos también enganche esos dedos vamos abajo del nudo asegurado el punto parate con los dos parate con el otro punto rojo como te costaba hacer eso cuantas veces lloraste 5 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 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 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 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 12 14 14 15 15 15 15 16 16 15 Gracias. y no lo traje para ir y y y y y y y esta bien con todo verde ok, siguiente en rojo ¡Dale roja!